Música Yo empecé a estudiar medicina en una época donde no había prácticamente mujeres que hubieran decidido estudiar medicina, éramos muy pocas chicas. Cuando me adentré en el ámbito de la investigación, pues me subyugó tanto que una vez que acabé la especialidad y mi tesis doctoral me dieron una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y desde entonces ya me dediqué exclusivamente a esa actividad, a la actividad investigadora. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales una célula indiferenciada se transforma en una célula diferenciada que forma un tejido y un órgano? Y entonces ese es el concepto general del grupo de investigación. Música Estamos construyendo un modelo matemático para definir cuáles son los genes capaces de hacer un diagnóstico más, un screening más específico en el diagnóstico del cáncer de páncreas y en el tratamiento, evidentemente. El transporte está bastante complicado, el método más rápido son las motocicletas y entonces quizás las nanopartículas serían esas motocicletas de la biología celular, es decir, son las que mediante una forma rápida, y esperemos que segura, seamos capaces de transportar un determinado fármaco o un determinado gen a un lugar específico de nuestra economía, bien sea una célula, un tejido, un tumor o cualquier otro órgano. Música Nuestra intención siempre es ser útiles en cuanto a la sociedad se refiere, lo que pasa es que la utilidad hay veces que es más inmediata y otras veces que es más mediata, es decir, que es a medio o a largo plazo. Música 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 Música